Tomás Vargas Osorio De regreso de la muerte A Carlos Martín No era sombra goteando sobre el párpado No era silencio alzándose del labio Era luz y sonido golpeando oído y corazón Sangre clamando como árbol de raíces desterradas A la luz meridiana Como árbol con sus hojas y nidos sepultados El rostro de Dios se iba acercando No era la noche de doradas cumbres Sí el día azul y fértil Que produce la leve arquitectura de la rosa El pan y el dulce trino de la alondra El día azul y fértil Era el día alto y firme Lo mismo que la espiga Haz de cerrar los ojos Tierra estéril Y abrirá otra luz que te conviene No más Ya nunca más Verás la rosa Ni escucharás el trino de la alondra Y otoño Invierno Estío y primavera Volverán Y ya no tendrás tú Venas con que sentir Ni que un deseo pulse No anhelarás partir como la nube Cuando el día disuelve su diamante en la noche Decía así La sangre batida como un mar Por brisas suaves Las oscuras arterias Anegadas Fueron de ojos Por la marea clara De sus ojos Zafiro diluido Más azules Que el alma del estío Donde ahora La sangre turbulenta Que amó y odió Ya dulce y hora fiera Que edificó ciudades para el sueño Efímeras ciudades de deseo Se derrumbaron estas Arrasadas No quedó Ni en lugar de una palabra Pétreas Albas ciudades de silencio Se alzaron Como un cuervo Huyó el deseo Y solo quedó sitio Para el alma ¿De qué trémula linde Retornó El corazón maravillado? ¿Qué boscajes Y límites Me dieron la fresca miel De sus rumores blandos? ¿Qué pájaros Quebraron en mi oído Sus divinos cristales Encantados? Viajero ¿De dónde vienes Que así sonríes Callado? ¿Qué canción Escucharon tus oídos? ¿Qué fruto Gustaron tus labios? ¡Ah! Que no era el reinado De la larva Oscuro Yerto Y hórrido Que no era El negro paraíso Del gusano Sino una deleitosa Primavera Libre de ceño Adusto Y descarnada Sonrisa horrible Era la muerte Bella Como la esposa Deseada Que a una pasión Más pura Los convierte No ceñía Sus sienes Un anillo De serpientes Ni tenían Sus manos Un color De marfiles Amarillos Roceos Eran los cuencos De sus manos Ceñía La guirnalda De raíces Verdes Pues de ella Nacen Las florestas Y alimentan Los frágiles Países De las hojas Da son Sus orquestas Equilibrio Justo Clara Potencia Su próvida Entraña Todo resume Del fruto Nuevo La sabrosa Ciencia Y el espíritu Vago Del perfume Ah Que no era El reino De la larva Oscuro Yerto Y hórrido Que no era El negro Paraíso Del gusano Sino una Deleitosa Primavera Viajero ¿De dónde Vienes? Que así Sonríes Callado ¿Qué canción Escucharon Tus oídos? ¿Qué fruto Gustaron Tus labios? 9 6 7 8 9 9 10 12 16